y para todos los que busquen rábanos aquí están los buenos aquí en ismiquilpan en el techado 2 era nada más la calidad de rábanos a como a 20 a 20 varitos hay para todos los que busquen los rábanos aquí en ismiquilpan pura chulada de rábanos ahorita se subió todo los rábanos están a buen precio aquí nos pueden encontrar aquí en el techado 2 de ismiquilpan pregunten por el amigo pájaro era nada más la chulada aquí entense de este lado vamos aquí de este lado en el techado 2 puro productor precio de productor calidad búsquenos aquí de este lado en la camionetita guinda con el amigo pájaro aquí los esperamos aquí en ismiquilpan de los días de plaza lunes a partir de las 5 de la mañana hasta que se acabe el producto que se acaba pronto y ahorita ya todavía no son las 6 y ya ya se va acabando porque lo bueno se va rápido entonces estamos aquí diario están aquí el amigo pájaro entonces por rábanos aquí no paramos nos vengan aquí en el techado 2